Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a UniFootball Episodio 85. Estamos a 15 de terminar la serie con el Barrow y lo habíamos dejado tal cual aquí, que es en el mercado abierto, es decir, estamos aproximadamente a unas 7 semanas más o menos de empezar la temporada, ¿vale? 7, 9 semanas aproximadamente, 19, y lo habíamos dejado tal cual, ¿vale? Entonces, partimos de esta alineación, como os había dicho, 82 de promedio, que creo que está bien, pero que sabemos, lo hemos experimentado, no es suficiente para lo que yo quiero, que es ganar un título. Además, esta temporada se da el mismo caso que la temporada anterior, es decir, nos hemos clasificado para Champions, casi contra pronóstico y casi contra mi voluntad, pero bueno, se ha hecho. Así que es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay. Hay que lidiar con ello. Bueno, y para eso, pues nosotros, a final de la temporada pasada ampliamos el estadio, ¿vale? Y además, estamos buscando refuerzos importantes, como es el caso de nuestro amigo, el queridísimo Hargreaves, que nos está pidiendo 128 millones, hemos hecho una última oferta de 120 millones, el jugador ha aplazado, sabemos que el equipo ha rechazado, es normal, pero quiero saber si el jugador quiere 5 millones o no. Además de eso, necesitamos gente, creo que para atrás, para centro del campo, necesitamos un poquito de todo. Y para eso también tenemos que hacer un poco de limpieza aquí, que ya empezamos, pero que queda mucho. Y yo lo suelo medir aquí, chicos. O sea, mirad toda la barrita que tenemos que bajar. Yo de aquí me quiero quitar, sin pensar en traer ningún fichaje, me quiero quitar a 4 jugadores. A 4. Si traemos alguno nuevo, pues habrá que quitarse a 5 o a 6. Pero en principio, mínimo, quiero quitarme a 4. Así que hay que trabajar con ello. Lo habíamos dejado tal cual, ¿eh? O sea, está todo mirado ya. Está automáticamente todo mirado. Entonces, este hombre no nos podemos desprender de él, pero sí podemos desprendernos de Wharton, por ejemplo. Y vamos a intentar desprendernos de Janesec para una cesión. Exactamente igual que Luis Alberto para una cesión también. Transferir al portero, transferir a Wharton, que ya serían 4 y probablemente alguno más. No sé, Talal, no sé si Hilal. Depende, Hilal tiene un promedio de 78, es solvente. Cuesta 7 millones, ¿vale? Quizás fue un momento para renovar, por cierto. Vamos a intentar renovar por 3.50 y multiplicar su valor, o por lo menos que suba, ¿no? Entonces le vamos a poner una cláusula de 50 millones. Aquí. ¡Pum! Su contratito. Y hacemos oferta. Y la otra es Talal, que vamos a hacer un poco... ¡Hostia, Talal vale más! Vale, Talal subimos un poquito más, también. Y le vamos a poner, pues, 60 millones quizás, o incluso un poco más. 62 me sirve. Asegurada. Entonces veremos a quién vendemos, o si cedemos o no. Sí que es verdad que Talal tiene 20 años, pero por ejemplo Hilal tiene... Pues tienen 20 los dos. A ver, uno sobra. Y no creo que mejoren tanto, ¿no? Para que sea un delantero top. Así que aún no lo vamos a vender. Bien, dicho esto, tíos, estamos esperando por Secretario Técnico, así que vamos a hacer una avanzadita. Vamos a ir avanzando. Va a ser capítulo relativamente largo también, aunque no quiero que llegue a 45 minutos, por ejemplo. Así que, a ver, primer equipo. ¿Qué tenemos por aquí? Bien, nuestro amigo Zaguada ha renovado. Zaguada, señores, ojo a esto, que puede ser un activo muy importante. Cuesta 70 millones. Escúchame, a Zaguada lo podemos vender por 70 millones. 70. Si es verdad que tendríamos que traer un portero suplente, porque el tercer portero no da para eso. ¿Vale? El tercer portero no da para que sea segundo. Lo siento, pero no. Eso es una putada. Pero es un muy buen activo. ¿Vale? Infantino de momento no ha renovado. Hilal está con nuestra oferta de renovación. Infantino nada. Wharton tiene ofertas, pero no lo hemos puesto de cedible, lo hemos puesto de transferible. López, pues no sabemos si va a renovar tampoco. Evans, de momento, no lo hemos puesto a venta. Talal ha rechazado. Vale, sabemos que ha rechazado, con lo cual, pues seguimos ofreciendo. Este hombre, nada. Este ya es el que se va. Luis Alberto, pues tiene una oferta de cesión del deportivo a la vez que está asegurada. Aceptamos. Y NSX tiene oferta de que ha rechazado. Es que este hombre, igual hasta lo vendemos, ¿no? Y ya está. Bien, fichajes. Vamos a ver qué nos ha dicho. Aplazada por el jugador. No sabemos nada de momento. Secretario técnico. Tampoco sabemos nada. Ah, he hecho una cosa que no os he comentado. Sí, chicos. He vuelto a aumentar el estadio. Así que, durante las próximas 15 semanas, este balance de aquí va a seguir bajando mucho más. O sea, nos vamos a quedar justitos, justitos, para pagar a Hargraves. También es verdad que yo pretendo conseguir dinero mientras tanto. Venga, vamos a darnos alegría, vamos a darnos brío, porque estamos pendientes de que nos contesten. Así que, hay que seguir para adelante. Ir a la plazada. Infantino de momento nada. Huarton está transferible. Mira, tenemos aquí 2,77. Es lo mínimo. Mira, esta me gusta más. Esta me gusta más. O sea, esta directamente la aceptamos. Porque es el tope que se supone que vale Huarton. Y son 3,3 millones. Y nos quitamos un jugador. López no sabemos que se va a renovar o que no. Aquí tenemos al portero, que no queremos aceptar menos de 3. Uf, nos paga más de lo que vale. Este no. Esta se rechaza directamente. Y este 2,54. A ver, lo vendemos ya, ¿no? Nos paga más de lo que vale. Es que lo queremos vender. Cruisen. Oye. Con tus cosas. Sí, sí. Cruisen con tus cosas. Vendido. 3 millones para la lucha, chicos. Lo que tenemos ahí, Ebons. Talal no sabemos si va a renovar. Este no va a... Yo no sé cuánto. Ah, ha renovado Hilal, ¿no? ¿Dónde está Hilal? ¿Hilal ha renovado? No, 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 Hilal no ha renovado el momento. Y Luis Alberto, nosotros hemos aceptado la del Alaves, pero él parece que está dudando. Volvemos a ir aquí a fichajes. Y sigue aplazada. No me gusta mucho. Nos hemos quitado ya un jugador, con lo cual fíjate que aumentamos en 3 millones el presupuesto. Esto nos va a mantener un poquito más frescos de momento. Y aquí en alineación, pues esto se va despejando. Pero queremos despejar más. Mirad, queremos quitarnos a este 1. Luis Alberto, 2. ¿Vale? Talal y Hilal serían 3. Y Ebons, 4. Sí. No quiero quitarme más de eso, ¿eh? Lo tenemos claro. Claro. Lo tenemos claro. Abad, dos semanitas. Mugriu. Dos semanitas también. Y en secretario, pues creo que estamos al 45%. Todavía en cantera no tenemos nada nuevo. Tenemos algún activo bueno en cantera. A ver, Hilal, ¿qué nos dices? Aplazada. Infantino. Vamos, infantino. Renova, cabrón. Tú puedes. Jebons, que de momento no tenemos pensado nada. Talal, hijo. Escúchame. Por favor. Y este es el de antes. Ya no tenemos objeto por aquí. Este se va a quedar. O sea que ahí se va a quedar. Y aquí tenemos más ofertas. Marino de Luanco. Escúchame. Vente para acá. Tiene una playa de puta madre, ¿eh? Luanco. Es un sitio muy pequeño. Pero ha estado en segunda vez Marino de Luanco. Y es un sitio... A ver, en verano. Para el que no lo conozca, es un sitio de Asturias. Es un sitio pequeño, insisto. No sé cuánto habitante tendrá. 40.000. No lo sé. 30 y pico mil. 40.000. O 35.000. Por ahí anda. Pero tiene una playa bastante chula. Y a mí el sitio me gusta. La verdad. Es un sitio al que en verano me gusta pasar por ahí. Echarte una tarde o algo así. Está bien. Yo iría. Porque además no tienes por qué vivir en Luanco. Quiero decir, pues vivir en Gijón, en Oviedo. Especialmente en Gijón que lo tienes a 10 minutos. ¿Vale? Que es una ciudad bastante más grande. Bueno. Que es la mejor ciudad, Gijón. Marino de Luanco. Probable suplente. Claro. No lo podemos mandar ahí. Y aquí no negociada. Vamos a aceptar la no negociada. Bueno, vamos a aceptar la del marino. No, no vamos a aceptar la del marino. Yo qué sé. Es que no sé qué quiero hacer con este marino. Quiero que se vaya ahora mismo. Quiero quitarme lo de la plantilla. Ya está. No. No me lío más. No me lío más, tío. Por favor, contesta, cabrón. Es que ya no sé si hacer una oferta nueva, tío. Vamos a hacer así. Voy a hacer la oferta nueva. Y al equipo lo vamos a subir. Voy a poner 125. Por si nos podemos ahorrar algo. Voy a hacer la oferta nueva. Porque necesitamos 57% de búsqueda. En cantera no tenemos nada nuevo. En balance estamos en 147. Hemos subido porque hemos vendido por otros 3 millones. Así que, perfecto. Aquí nos vemos por 3 millones. Ah, Wharton. Vale. Pues estamos bastante saneados, tíos. Vamos a seguir un poquito más. No quiero perder la oportunidad de fichar jugadores. Pero tampoco quiero tirarme aquí 7 años en el Tíbet. Como Brad Pitt. Y la ala plazada. ¿Dónde la ala plazada? López ha renovado, tíos. López Obrador ha renovado. A ver, chavales. López vale 41 millones. Vamos a ir a alineación. Nosotros tenemos de titulares a Pembele y a Hernández. Y de suplentes... Este es solo lateral. Tenemos a Dauni y a Marco María. Es decir, López ahora mismo no sería ni suplente. También es verdad que es ese central lateral que estamos buscando. Eso es cierto también. Eso es cierto. Y que está más o menos a la altura de Marco María. Pero si hubiese algún defensa más por aquí. Del que prescindir. No. La putada es que no. Artola. Artola, tíos. Artola, cabeza bola. Vamos a ver, Artolita, eh. El valor que tiene aquí el amigo. ¿Dónde está esa Artola? 40 millones vale Artola. Porque Dauni vale 31. Y es un activo más interesante por el hecho de que es joven, ¿no? Tiene 22 años. Artola vale 40 millones, tíos. O sea, es que lo tengo clarísimo. Lo vendemos. O sea, lo ponemos a la venta. Claro. Sí, sí, sí. Sin duda. Y aquí habíamos pasado ya la oferta o la acabamos de hacer de nuevo. La acabamos de hacer de nuevo, ¿no? No, nada, venga. Vamos a seguir otro poco más. ¿Me estoy arriesgando mucho en cuanto a perder opciones de fichajes? Sí. La verdad es que sí. Podríamos buscar más. Pero lo estamos haciendo así. ¿Cómo? Mal. Vale, Infantino ha renovado. Hilal ha renovado. Tíos, Hilal vale 21 millones. ¿Vale? Puta, es que no sé cuánto vale. Talal. Pero Hilal ahora mismo vale 21 millones y es un delantero del que podemos prescindir. Exactamente igual que de Talal. Uno de los dos. Nos tenemos que quedar con uno. Mira, se han ido las cesiones, tío. Vale. Mira, está muchísimo más despejado todo este tema. Nos quedaría por quitarnos de aquí. Ahora hay mucho medio centro. Con este vamos a contar. Sí o sí. Pues tiene que dar esta temporada. Leonardo vamos a contar también. Son dos. Más los dos que tenemos aquí son cuatro. Y nos quedaríamos con Vitali. Aquí tenemos a Speed de delantero. Tenemos a Murgle de delantero 2. Tenemos a Yemos de delantero y a Talal. Obviamente nos sobra uno porque aquí tenemos a Hilal y a Infantino que también va de delantero. La otra cosa que vamos a hacer es vender a Infantino, también os digo. Tíos, tenemos que vender a Infantino. Infantino ahora mismo no es titular. Ahora mismo, tal cual está el equipo, Infantino no es titular. Y yo creo que el amigo Murgle es el que vendría aquí, por ejemplo. Que de hecho sería el titular por Bill. O sea, lo nuestro sería algo así. Chicos. Lo nuestro sería algo así. Y dejar a Bill y a Hilal o a Talal en el banquillo. O a Speed incluso. O a Speed incluso. Y nos ponemos a desprender de Infantino. Que tiene un valor de 82 millones. Escúchame, tíos. Infantino a la venta. Lo siento, Majo. ¿Dónde estás, Infantino? Lo siento, Majo, pero es que es mucha pasta. Llegamos de momento no. Talal de momento no renueva. No sé qué. Y este es el de antes. Vale, perfecto. Lo tenemos la verdad que súper claro. Pinta muy bien en cuanto a dinero. Aprende algo. Ojo, equipito aceptada. Solo nos falta hardgrip, chicos. Este es el primer fichaje que queremos cerrar. Vamos que esto se calienta, ¿eh? Vamos que esto se está calentando. Balance. Va a seguir bajando. No pasa nada. En cuanto empiece temporada son 15 millones, tíos. Extra. A mitad de temporada son 5 más. Ojo, nos faltan otros 20. Más algunas ventas que vamos a hacer. Y el estadio lo tenemos a 13 semanitas. ¡Guau! ¿Cómo pinta esto, tíos? ¿Cómo pinta esto? Por Dios. Sí, señor. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Artorita. Ya la he aceptado, ¿eh? Ah, bueno, ya. Claro. Venga, a tu casa. Pero... Pero vamos a ver. Cuesta entre 33 y 40. Y me dan 17. Venga, a tu casa, tío. Llevo en strada. Talal no quiere renovar. A ver. Escucha, Talal. Vamos a hacer una cosa. Yo no te voy a pagar mucho más. Un poquito sí, ¿vale? Pero mucho más no. Entonces, ¿qué no quieres? Te vendo por 9 millones y ya está. Te vendo por 9 millones o me quedo contigo y vendo infantino y a tomar por culo, ¿eh? Lo que tú veas. ¿De acuerdo? O sea, no me toques las narices. Te lo digo de verdad. Te lo digo de corazón. 91% por aquí. En cantera no acumulamos nada. Lo cual nos viene mejor en ese aspecto. Así que... Bien, de aquí vamos a seguir bajando, tíos. Porque es así. Poquito a poco. ¿Por qué? Nos vamos a poner en 125 más o menos, ¿eh? Hombre, si vendemos, no. Por supuesto. Pero si no vendemos, nos vamos a poner en ese precio. Así que nada. Y el estadio está a 12 semanas, ¿no? Vale. Perfecto. Avanzamos. Nos situamos creo que en agosto ya, con esto. ¿Vale? Con esta semana nos vamos a situar en agosto. Es decir, estamos a 3 semanas aproximadamente, 3-4 semanas de empezar la temporada. Ahora mismo empezaríamos la temporada con este equipito que yo creo que pinta bien para empezar. No es una locura. Porque no es una locura. No está muy mejorado, pero está mejorado. Y es una buena cosa. Así que genial. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí por Artola? La oferta de antes. Nada. Talal. Hijo. Te voy a pagar 800. No te voy a pagar más. Y este es el de antes. Aquí no tenemos nada. Esto quiere decir que el jugador nos ha rechazado. Entiendo. No. Está aplazada. Por favor, contesta, tío. Es que me da mucha rabia. Lleva mucho tiempo así y no me gusta. Secretario, tenemos búsqueda. Aquí es cuando... Hostia, es que solo central izquierdo y lateral izquierdo. Hombre, puede valer igual, ¿eh? Porque un central derecho siempre lo vamos a tener. Puede valer igual, pero... Este, teóricamente, es el mejor. Este también es bastante bueno. Lo mismo, solo central izquierdo y lateral izquierdo. Cuesta 44 millones. Tiene 24 años. Hombre, yo, si de aquí veo a un 20... A un 20 añero. O sea, 20 años. Automáticamente vamos a por ese. Pero lo más joven que hemos visto son los 23 de ese jugador que nos gusta. Que es este de aquí, que es Santiago, de Compostela. Este tiene 24. Es muy barato. Estos son muy baratos, pero este es el bueno. Muy barato para los precios que estamos manejando, claro. El Vinaldo... Aquí empieza a bajar la calidad. Lo que pasa es que este, por ejemplo, son 22 años. Si este fuese 20, probablemente iríamos a por Migueles. Fijaos. Es que Migueles es una buena opción. De hecho, me lo voy a llevar para tenerlo. Si tuviese 20 años, automáticamente estamos fichando a Migueles. Literal, ¿eh? Este tiene 22. Cuesta un millón, pero vaya. O sea, por 22 no. Lo mismo. Lo mismo os digo. Por esa edad es que no mejoran tanto. Y aquí esto baja mucho. Este no baja tanto. Lo que pasa es que tiene 28 años. Es bueno. 28 años. Y este tiene 21. Cuesta 5 millones. Radcliffe. No. Nos vamos a traer a este amigo mío. Que es Santiago también. Vamos a apuntar aquí. Y bueno, los tenemos en lista. A ver, en principio deberíamos ir a por Santiago. Que yo creo que es el que marca la diferencia. Más que nada porque nos quedan 15 episodios. Si nos quedas en 30, pues vamos a por Migueles. A ver si mejora. Más baratito. A mí me gustan mucho estos fichajes. Ya lo sabéis. Me gustan mucho. Fichar a lo pobre, vamos a decir. Pero de momento. Y esto lo hemos hecho todo, ¿no? Venga. Otra semanita más. Hergryph, por favor, te quiero. Quiero verte en el equipo. Solo quiero que contestes. Recházame, de verdad. Prefiero que me rechaces. Te lo prometo. Recházame. ¿Vale? Recházame, no pasa nada. Pero haz algo. Por favor, te pido. Haz algo, de verdad. Porque necesito una respuesta. Artolas, la oferta de antes. Talal. Insisto, hijo. Lo máximo son 800. ¿No renomas por 800? Te vas a tu casa. Pero tranquilísimamente, ¿eh? Tranquilísimamente. Estoy un poco, chicos, que no sé qué hacer. Porque se están trabando todos los fichajes. La verdad. O sea, todos no. Sobre todo uno. Que es el de Hargry. Y el problema es que no podemos ofertar por otro porque no nos da el dinero. Por favor, contesta, tío. Esto me da mucha rabia porque estamos perdiendo tiempo. Ahora, si fichamos a Hargry, yo creo que hacemos un fichaje top ya para inicio de temporada. ¿Lo hemos fichado? No, ha renovado. No, ¿qué ha pasado? Es como que ha caducado la oferta. Esto es rarísimo. A ver, vamos a pagar los 128 por aligerarlo. Y le vamos a poner 6 millones de fichas. ¿Vale? 6. Yo creo que con el estadio esto lo podemos... Clausa de restricción, 350. Pero se nos ha ido la perola, tío. No me... ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo con 200 me conformo. 5 años. Yo con 200 me conformo, tíos. Vale. Le hacemos la oferta de nuevo. Por lo menos sabemos algo. No ha renovado por lo menos. Que es interesante también saberlo, ¿no? Y aquí que Artolita no tenemos oferta nueva. De Infantino no tenemos oferta. Talal nos va a decir que no. Bueno, hijo. Pues te queda solo una oferta más que esta, ¿eh? Así que... Tú verás lo que haces. De verdad. Tú verás lo que haces. Y... Y nada, tíos. De momento no empezamos. Estamos pendientes de Hardgraves. Si no podemos fichar a Hardgraves... Tenemos que saberlo para ir a por otro jugador. Así que vamos a empezar temporada prácticamente con lo que tenemos. Aceptaba por el equipo. Solo faltaría. Y... Falta que nos diga el algo. Mira, otra oferta por Artolita. Que la acepta también. Son 22 millones. Ha subido, pero está lejos. Es que por 22... Ahora mismo podríamos vender a otro. Entonces, en principio, queremos que se acerque mucho a lo que cuesta. Talal, voy a decir que no. La última por Talal, chicos. La ultimísima. Que son... Y voy a bajar a 60. No sé por qué. Pero voy a bajar a 60. Vaya. Vamos a dejarlo aquí en 60. Último ofertido por Talal. ¿Quieres venir? ¿Quieres quedarte? Te quedas. ¿Que no? Pues igual te vendo por 9 millones. Ya, toma el viento fresco. Balance. Claro. Vamos a bajar mucho, tíos. Te das cuenta que vamos a bajar mucho. El estadio le quedan... El estadio... Le quedan 10 semanitas. ¿Vale? 10 semanitas. Y aquí nosotros pues pendientes de este hombre a ver si nos contesta qué es lo que quiere y qué es lo que no. Así que lo que toca, tíos. Hay que seguir. Va a comenzar la liga. Ya estamos aquí, señores. Hemos llegado. Aplazada. No, por favor. De verdad, contesta, tío. En serio. Me pones muy nervioso. Va a empezar la temporada. Aquí Artola pues hemos rechazado porque para nosotros es suficiente. Oferta por Infantino. 53. Claro, es que probablemente por Infantino los 80 no podríamos sacarlo. Pero 53. Mira, a partir de 60 vemos. 60 millones son muchos millones. Y además que a Infantino no lo necesitamos, tío. No es una necesidad tener a Infantino. Entonces, de momento, vamos a rechazar esta. Pero por 60 millones probablemente lo venda, ¿eh? Probablemente lo venda. Nada. Lo demás no tenemos nada pendiente. Es pensar que la alineación esté bien. Bien. Me gusta. Me gusta. A ver, de momento. Biles delantero centro. Sí. Vamos a llevar Infantino, ¿eh? Porque ahora mismo lo vamos a vender pero es el mejor que está ahí. A ver, nuestra alineación es esta, tío. Es la que queremos llegar. O sea, lo único que podemos pensar es Pembele por Reiner y aquí meter a Marco María o algo así. Pero la diferencia es muy pequeña. Así que yo creo que la diferencia es pequeña. Vamos a ver si esto me sorprende. No, para nada. O sea, prefiero llevar estos dos centrales súper solventes, tíos. O bien poner a Marfil y porque David Díaz, ¿qué es? No es medio centro defensivo. Darío sí es medio centro defensivo pero defiende muy mal. Mac Ferlane. Es medio centro defensivo Mac Ferlane. Ojo, ojo, ojo que me está cambiando un poco la perspectiva, chicos, ¿eh? Ojo que, ojo que me cambia. Lo sabía. Ojo que me cambia, ¿eh? Esto me cambia mucho. Me gusta mucho. Esto me gusta mucho. Y el que se iría de aquí sería Hernández o sería Marco María. Porque Hernández es lateral. Sí. Pues se tiene que ir Marco María, tíos. No, se tiene que ir Downy. Y aquí metemos a Leonardo. Que va convocado además. Queremos que vaya convocado, tíos. Porque es bueno. Muy bueno. Y joven. Vale, perfecto, tíos. Pues primer partidito del día. Que, bueno, pues. Qué mejor que empezar contra el Liverpool, ¿verdad? Qué mejor que me da contra el Liverpool. Qué puta. Y fuera de casa. Que no recuperamos pasta. Pero bueno. Es lo que hay. Liverpool, chicos, es partido para perder. No me gusta empezar así, sin duda. Pero es lo que hay. ¿Vale? Así que adelante. Ay, no he visto si Hargrips. Bueno, habrá venido Hargrips, ¿no? Yo creo. ¿Te imaginas que haya venido yo? Que también puede ser, ¿eh? A ver, la lógica nos dice, como siempre, pues que estos partidos se pierden. También, también cuando empiezas así, quiere decir que, hostias, vas con un buen equipo, con tu mejor equipo hasta la fecha, promedio 83, la táctica sigue todo igual, y estás perdiendo 2-0 en el minuto 40, pues hombre, o 3-0, mejor dicho, pues hombre, no te da mucha pista de que, ah, vale, en roja. Pero mira con esto. Te voy a decir que no me da mucha pista de que esto vaya a funcionar, ¿no? No sé, tíos. Voy a hacer este cambio. Qué locura cuando el juego se pone así, ¿eh? De verdad. Qué locurote cuando el juego se pone así. Que tengo uno menos, que yo lo sé, pero que ya íbamos perdiendo 3-0 sin uno menos. Y aquí pues voy a dar descanso a lo que pille. Ya está, no tenemos más cambios para hacer. Madre que me parió. ¡Joder! No, hombre, no, es que me pone... Mira, es que estamos últimos, tío. Es que este resultado, no jodas. Hardgraves no ha venido. Claro, claro. McFarlane, dos partidos. A ver, tío, pero ¿por qué...? No lo entiendo, tío. Es que tengo la sensación como que se ríen. Dos partidos. ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? Sin más. Infantino, la oferta es la de antes. De momento por Artola. Ah, sí, sí, no, no tenemos ninguna más. Y esto ya está, talal, que ha dicho que no. Bueno, pues talal, hijo, así te quedas de momento. No sé si venderte lo que hacer contigo, pero así te quedas. Es que me da igual. Me da absolutamente igual. ¿Y este hombre qué? Dime qué contestas, tío. Me pone muy nervioso. Estamos jodidos, hay que decirlo. O más jodidos de lo que yo pensaba. Es inicio de temporada y en ese aspecto podríamos estar más tranquilos. Pero, bueno, mira, tácticas. Esto está todo bien, ¿no? Es como lo habíamos hecho por lo menos. Que me habéis dicho que esto vosotros lo retocaréis. Yo lo voy a dejar así. Me está funcionando. Entre comillas. Pero, pero bueno, no sé. Vamos a ver el estadio cuánto le queda aquí. Nueve semanas. Nueve semanitas. Tenemos un estadio, chicuelos. De 58.000 espectadores. Vamos a ver lo que recaudamos. ¿Vale? Vamos a ver lo que podemos recaudar. Que es una entrada bastante pobre. Bastante, bastante pobre. Esta entradita. Ahora mismo ya me preocupa un poco el resultado. Realmente. Y que no me saquen amarillas cada 10 segundos estaría de puta madre también. Pero, bueno, la entrada no ha sido lo mejor, ¿eh? Final de primera parte. Que nosotros estamos... Sí, está claro. Nosotros estamos yendo a por pasta ahora mismo. David Díaz amarilla. Es que, ¿qué hago, tío? Que David Díaz es muy bueno. Reinier está cansado. Ya hemos quitado aquí a Hernández porque estaba con roja. Ah, no, no, no. Claro. Bueno, vamos a aguantar un poco. Entonces, ahora sí. Hernández lateral derecho. De hecho, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿podemos hacer así? Bueno, es que está cansado Hernández también. Pues nada, Marco María para adentro. Y Darío con amarilla. Así que tengo claro que va a Casano para adentro también. Vale, Mugru. Escúchame. Bueno, se da por bueno, chicos, ¿eh? Se da por bueno porque... Porque son tres puntos y la entrada tampoco ha sido una de Bacle. Así que lo único malo que estamos viendo es que... Que, bueno, pues que aquí el amigo este, que es un Pesadillas... Es que no... Yo lo que no puedo... Lo que no soporto es que no contesten. Es lo que me pone de la peluca. Porque que... Que te digan que no, pues tú ya sabes que tienes que aumentar o lo que sea. Pero que no contesten, tíos. A mí me pone muy nervioso. Porque yo no estoy pudiendo fichar lo que quiero fichar. O sea, estoy pendiente de este balance. Que obviamente todavía se está ajustando. Hasta que termine de hacerse el estadio se va a estar ajustando. Es decir, yo creo que vamos a ir perdiendo un poquito. No mucho, pero vamos a ir perdiendo un poquito. Pues yo no puedo hacer otra oferta por otro jugador. Porque lo mínimo que puedo ofrecer son 20 millones por un jugador. Que tenemos aquí. Entendedme. O sea, lo mínimo que puedo ofrecer es por este. Que cuesta 20 millones. Si gasto los 20 millones ya no puedo comprar al amigo Hargreaves. Por favor, contesta, de verdad. Te lo digo. Contéstame. No me pongas nervioso. Bueno. Jugamos contra el Leicester, nuestra bestia negra. Aunque le ganamos la temporada pasada. Para ir a UEFA. Y lo que acabó significando ir a Champions. Así que... Tremendo. Y la alineación es la que hay, chicos. ¿Vale? No sé, hay mucho cansancio. Parece que no. Así que... Por lo menos venimos de sumar 3 puntos en casa. Y aquí pues probablemente perdamos. La verdad. Tiene pinta de que vamos a perder. Es un equipo que siempre nos cuesta mucho. Y además jugamos en su casa. Y el equipo no es el top. Bueno. Lo sabía yo. Claro. No es el top. Pero estamos dando el callo. Lo mismo. Hernández de Reynier. Yo creo que aquí no vamos a tener ningún problema en poner a Marco María. Y aunque Reynier hará un gol. Con lo cual Reynier también puede sobrar. Lo que pasa es que quizá no sobre más Javi arriba. Tío. Ahora mismo. Y meter ahí un infantino bien rico. ¿Verdad? Sí. Minuto 90. Pues ahora sí que Reynier y por Downey. Sin duda. ¡Qué buena! No voy a echar campanas al suelo. ¿Sabes? Al vuelo. Porque es comienzo de temporada. Y son 3 partidos. Pero joder. Bien, tío. Muy bien. La verdad. Aquí no viene ni Dios. Esto es una putada. Hay que reconocer que es una putada. Pero lo podemos solventar así. De momento lo podemos solventar así. Solo quiero que conteste. Dime que ha rechazado. De verdad. No. Que... No entiendo qué pasa, tíos. De verdad que no sé por qué como que se reinicia la oferta. No lo entiendo. Pues es la oferta más tocha que puedo hacer. Y este desde luego esta cláusula no la podemos poner. No. No creo que el jugador esté pidiendo esta cláusula. 4 años. Vamos a cambiar. Por si acaso. 128 que es lo que cuesta. Volvemos a hacer la oferta. Es que es el jugador que quiero. No me voy a engañar tampoco. No tenemos oferta por Infantino. Hay que tener muy claro. Que a Infantino y Artola no los vamos a poder vender por lo que valen. ¿Vale? Entonces si Artola llega a una oferta de 25 millones voy a vender. Y si a Infantino llega a una oferta de 55 millones voy a vender. Sí. Voy a hacerlo así. ¿Vale? Y luego tenemos la opción de Hilal. Que es el que ha renovado. ¿Dónde está Hilal? Aquí. Que es el único que ha renovado que vale 21 millones. Porque yo creo que Talal vale más que Hilal. Pero no quiere renovar. Voy a intentar. Voy a intentar otra vez. 600. Y la cláusula. Es que la de Ant. No le puedo poner menos. Es que menos. Vamos a intentarlo otra vez. Total. No cuesta nada realmente. No cuesta nada. Bueno. Vamos a seguir tíos. Porque. Escucha. Vamos lanzados. O sea. A por todas. Vamos lanzados a por todas. El Brighton que va como nosotros. Va bastante fuerte. Vamos a ver el estadio ahora. Por cierto estamos a. 6 semanitas. ¿Qué ha pasado? Ah. El bonus. Aquí está la Champions chicos. La Champions. Aquí están los 15 millones. A ver. Tengo claro. Que en los últimos 15 episodios yo quiero ganar un título. No va a ser la Champions. De hecho yo creo que el título. Fijaos lo que os digo. Va a ser la Liga. No sé si va a ser. Pero es el que me parece más lógico. Entonces. Mi objetivo. En la Champions cuando la empecemos. Que no creo que la empecemos hoy. Va a ser sumar. Más de un punto. Literal. O sea. Dos puntos. Que son 17 millones. Casi 18. Me sirve. Va a ser mejor que la temporada pasada. Y va a ser más dinero. Tal cual. Sepas. Vamos a jugar contra el Brighton. Y a ver qué pasa. Vale. Chimuelos. Hombre. Yo el empate lo firmo. Estamos jugando contra un equipo que está en UEFA. Yo el empate lo firmo. Hombre. Ahora que termino la primera parte así. Bueno. No lo sé. Pero. Bueno. Ahora ya no firmamos nada. ¿Verdad? Joder. Tío. De verdad. Qué mierda. Macho. Joder. Qué mierda. Tío. Es que no sé por qué. No entiendo. De verdad. No lo entiendo. Me sacan rojas. Pero como si fuesen. Churros. Qué normal que nos empaten. Y sobre todo. Me da una rabia que sea el final. Nada tíos. Es que. Es que no podemos hacer nada. Lo peor es que creo que. Que podemos perder. Vamos a aguantar un poco. Es que arriba es muy bueno. Quitamos arriba. Y aquí. Y metemos a Pila ahí. O a Infantino incluso. No sé. Yo creo que no. Yo creo que no. Ya está. Pues buen empate al final. Y para tener roja. Ni te cuento. Son siete puntos de nueve. Eh perdón. Sí no. Siete. No. Siete puntos de doce. Que no está nada mal. Y vamos a ver este caballero. Que nos dice. Poderoso caballero es don dinero. No tío. Me está poniendo muy nervioso. Me está poniendo muy nervioso. Me está poniendo súper nervioso. La verdad. Porque sé que no va a contestar nunca. Y estos tienen 28 años. Este es muy bueno. Pero tiene 28 años. Es buenísimo. Pero es que tiene 28 años. Son 120 millones. Claro. Me da mucha rabia porque estoy todo el rato aplazada. Me da muchísima rabia. Me está puteando. Mirad. Oferta nueva por Infantino. 53 millones. Pienso que deberíamos aceptar. Y oferta nueva por Artola. Que son 22 millones. 22 millones yo creo que no. Pero los 53 millones por Infantino. Yo creo que no voy a sacar más. Se iría ahora a Infantino. Vamos a ver si tuviésemos agulacionado o algo así. Que fuese delantero. Que no. La verdad que todo es de atrás. Vamos a vender a Infantino tíos. Y vamos a despedir de hecho el episodio así. Vendiendo a Infantino. 53 millones para la hucha. E intentando ampliar todo el presupuesto que pongamos. Porque el amigo Hargrave. No nos va a contestar nunca. Así que vendemos Infantino. Pertono. Si vendemos. Esto nos deja con 200 millones. A expensas de que se termine el estadio en 5 semanas. Es decir 10.000 espectadores más. Y que además estamos teniendo unas entradas ya un poquito mejores. ¿Vale? Un poquito mejores. Yo creo que pinta bien. ¿Qué nos hace esto? Pues que ahora mismo tengamos un margen de 62 millones. De 72 millones. Perdona. Aproximadamente para fichar. No nos da para Santiago. Que es el que queremos. Si nos da para Miguel Ez. Pero yo no sé si Miguel Ez es el jugador que nosotros queremos. Que nos aporte esa diferencia. Yo creo que tenemos que ir a por Santiago. Yo creo que tenemos que ir a por Santiago. ¿Vale? Que es el que nos va a aportar la diferencia. Pienso. Y que nos va a hacer quitar de ahí a Hernández. O a Marco María en su momento. Incluso nos va a dar una opción de vender a otro jugador. Con el que podemos recuperar los 90 millones que nos va a costar Santiago. Pero antes necesito saber si este hombre va a querer venir o no. Y Artolita pues a ver. De momento no voy a rechazar. Ni voy a aceptar. Pero si es verdad que si viene este hombre que tenemos aquí. Teniendo en cuenta que Fernández es lateral y central. Artolita se podría ir por 22 millones. No va a jugar. Tiene 31 años y no cumple contato pero casi. Así que no sé. Este nos ha vuelto a decir que no. Vamos a dejar así. A ver. Yo creo que la idea es buena. El problema es que no viene Hargreaves. Así que lo que voy a hacer de aquí chicos. Es una nueva búsqueda. Exactamente igual que esta. Vamos a ampliar un poquito. 120. Y lo que estamos buscando ahora mismo es otro delantero. ¿Vale? Lo que estamos buscando ahora mismo es otro delantero. Delantero centro. Que pueda ser. Con que pueda ser extremo izquierdo me vale. Bueno. Pues extremo derecho los dos. ¿Vale? Que tenga buena finalización. Y quizá aquí pues vamos a tener que ampliar un poquito más. Sí. Vamos a poner 150 millones. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer búsqueda. Y ya está. Así que vamos a dejar este episodio por aquí chicos. Es un buen comienzo yo creo. 7 puntitos. Venimos bien. Tenemos muchos millones. 200. Así que sin más. Lo dejamos por aquí. Espero que os esté gustando. Como siempre estamos ante los últimos 14 episodios de la serie del Barrow. Queremos un título. Y a ver qué pasa. Así que nos vemos. Vamos. Vamos.